Bien amigos, buenos días, aquí nos encontramos en el crucero de la carretera Jiquilpan-Colima-Manzanillo y que este crucero va hacia la comunidad de la Tinaja, municipio de Jiquilpan. Esta carretera es una carretera municipal, está dentro del municipio de Jiquilpan y como ustedes ven el tráfico, el tráfico es intenso, definitivamente las relaciones comerciales, sociales, familiares, industriales, de suministros, es una calidad muy fuerte que definitivamente le genera tanto beneficios tanto a las comunidades de Jiquilpan, de San Diego, San Francisco, por el lado acá de Jalisco, de la Tinaja y para al lado de Michoacán, pues aquí Jiquilpan, Zaguayo y veamos, aquí ustedes lo están viendo, esto es una, verdaderamente es una porquería. Ojalá fuera brecha, porque si fuera brecha, el mismo asentamiento de los vehículos permite el paso de ellos en una forma más suave. Sin embargo, al tener huellas de asfalto, el asfalto duro en alguna de las áreas todavía que se mantiene con asfalto, pues ocasiona esta serie de brincos, esta serie de baches que definitivamente tanto dañan a los vehículos como hacen la disminución de la velocidad de los mismos y de los pacientes. Aquí nos encontramos a camionetas ganaderas, esta zona es una zona altamente ganadera, agricultoras y también de producción de materiales de construcción. Y vean los vehículos a vueltas de ruedas, brinco y brinco y demás. Esta brecha, esta carretera de Jiquilpan-Colima hace un año aproximadamente fue tomada por y por los movradores de aquí de la Tinaja, de Quitupan, de Valle de Juárez, de Saúl Cede Gracia, del Fresno, los cuales llegaron a un acuerdo con agentes de gobernación del Estado de Michoacán, donde vino un funcionario de comunicaciones de Michoacán y donde se comprometieron los presidentes municipales de Jiquilpan, Elías Barajas y el presidente municipal de Marcos Castellanos a arreglar el tramo que le corresponde al Estado de Michoacán. Pero, ¿qué sucedió? Inclusive tenemos información de que se pasó a Cabildo, en Cabildo se aprobaron en Jiquilpan 4 millones y medio, lo mismo que en el Cabildo de Marcos Castellanos, para el arreglo de ese tramo, y nada, no pasó nada. Los marcos castellanos prácticamente cubrieron toda la zona hasta faltándoles aproximadamente medio kilómetro para completar el tramo de la carretera Jiquilpan-Colima hacia Valle de Juárez, para completarlo ya completamente asfaltada, completamente renovada la carretera. Y ahorita aquí nos encontramos con que Jiquilpan no cumplió. Jiquilpan no hizo su trabajo. Aquí lo vemos, vean ustedes el estado tan pésimo que se encuentra esta brecha, huellas de carretera antigua, que definitivamente no se le ha dado mantenimiento. Se dice que se dijo por el presidente Elías Autista, que tenía las gestiones hechas que tienen todos los demás. Pero las gestiones, pues las gestiones podrán estar desde hace 20, 30 años. El chiste es la presión definitivamente, y la ciudadanía lo requiere. Ahora, voy a referir un poco a la acuación médica. Los mayores centros hospitalarios de la región se encuentran en Jiquilpan y en Zaguayo. Inclusive los centros de diálisis peritoneal se encuentran en Jiquilpan y en Zaguayo. Toda esta zona de acá, de Cotija, de Titúpan, de San Diego, de Valle de Juárez, Marcos Castellanos, Mazamitla y todo demás. Acuden al servicio médico por tener unidades médicas de... Si las miren aquí, amigos, pidiendo apoyo porque están rellenando los baches. La verdad, qué vergüenza, qué vergüenza, definitivamente, que en Michoacán nos encontramos en estas condiciones. Imagínense ustedes a un paciente en malas condiciones generales que viene dos o tres veces por semana a los pueblos de Zaguayo y Jiquilpan para realizar su diálisis peritoneal, transitar por estos caminos. Y dijéramos fuera un ramito, pero miren nomás, o sea, la verdad... Si hubieran quitado el asfalto y lo hubieran dejado como terracería, estaría muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Aquí vamos en la fila de vehículos a vueltas de arduega, buscando dónde esquivar los baches más grandes. No esquivar los baches, porque de todas maneras vamos a caer a los baches, sino a caer a los más grandes. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. No esquivar los baches... ¡No esquivar los baches! ¡No esquivar los baches, los baches, los cagullar los baches y los baches! No es de todo como puedes escuchar si lo desee, que está pasando del caer. No es de todo como duro. ¡No es de todo como realmente. Ya se llevamos en una estrada. ¡No es muy buena y no! ¡No es de todo! ¡Suscríbete el pachado en mi vez! Increíble verdad que en un tramo Son que 4 o 5 kilómetros Si pudieran recorrer En 4 o 5 minutos Tengan que pasar Todo este tiempo que llevamos Todo este tiempo A vuelta de rueda Y aquí Se dan otras situaciones Detuvieron a un taxista De San Diego Que trae a un paciente De alice peritoneal A Zaguayo En Jiquilpan En la Glorieta El personal de Cocotra Tenemos Cocotra en Jiquilpan En el C5 Hay una unidad de Cocotra Que por cierto Vamos a ir a visitar Y a ese taxista Le detuvieron el vehículo Porque traía un paciente De Zaguayo Un paciente que él llevó Que él esperó a que le dieran Su consulta Su tratamiento Y Le cobraron 50 mil Pesos De multa Pude haber llegado A un acuerdo Tal vez Hubo les dado Unos mil pesos Dos mil pesos Como se acostumbra La corrupción En el gobierno Pero no fue así La persona Pues en todo su derecho Miren aquí Vamos a preguntarles A estos amigos Que es lo que están haciendo Buen día Buen día Que es lo que hacen Esta tubería Es la que va Aquí por Una de la carretera Es para evitar Que el agua Se venga Hacia la carretera Si la están Ustedes arreglando Le dan a la tinaja Al chorro A la peña Chamacuero Es agua potable Si O y ustedes Pertenecen Del ayuntamiento De cual De Iquitúpan De Iquitúpan Oh que bien Pues adelante Muchachos Se sigan echando Las ganas Gracias 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 Vamos a ver Vamos a ver Se encuentran Estas carreteras Donde históricamente El gobierno del estado No le ha dado mantenimiento Durante décadas Ustedes ven aquí el tráfico El tráfico no es Cualquier cosa Y aquí hay un dato bien importante Que nos vamos a encontrar Como nos encontramos En todo el estado de Michoacán ¿Qué pasa cuando se unen las carreteras De Michoacán con Jalisco Michoacán con Guanajuato Michoacán con el estado de México Aquí vean ustedes Ya estamos En el límite Para el estado de Jalisco Y vean ustedes La diferencia Termina Michoacán Principio Jalisco Carretera Encementada Con camallón Camallón central Bienvenidos a la quinaja Con alumbrado Con vías De cemento Y a los lados Adoquina Esto Esto amigo Es la diferencia Entre Jalisco Y Michoacán Entre el gobierno De Jalisco Y el gobierno De Michoacán Aquí estamos Pasando ya Por la comunidad De la tinaja Que no es una población Es una comunidad Eso se puede decir Un ranchito Miren Aquí está Hasta aquí Le vamos a dejar Nos vamos a regresar Por aquí mismo Y vean ustedes Cómo se encuentran El paso De la vía Aquí por Catinaja Encementada La mejor opinión La tienen ustedes ¿Por qué? Porque hoy Se va a tomar La carretera Jiquilpan Colima Para que El gobierno Federal Que es una carretera Federal Atienda Esta situación Pero también Que el gobierno De Michoacán Atienda Sus carreteras Que el gobierno De Jiquilpan Atienda Sus carreteras Sus vías Locales Cosa que ya Aunque parcialmente Le faltó un pedacito El gobierno De Marcos Castellanos Si cumplió El gobierno De Jiquilpan Elías Barajas No cumplió Como para ustedes Desde Jiquilpan Michoacán Elías Barajas Elías Barajas De Júlio De Júlio